Muy buenas tardes, pensamos que no va a venir más gente porque la lluvia ya reció, así que siéntanse privilegiados de que no les cogió la lluvia. Bueno, pues ahora tenemos en este ciclo la presencia del doctor Alfredo Ávila, quien es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es el actual presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Ha impartido clases en las universidades de Georgetown, de Buenos Aires, la Nacional de Rosario, las de Sao Paulo, en el Colegio de México y por supuesto en la Universidad Nacional. Entre otros reconocimientos ha recibido el premio Francisco Javier Clavijero del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Richard Greenleaf Fellowship de la Universidad de Tulane. Ha publicado varios libros, el más reciente, Camino de Padilla, Manuel de Mier y Terán y México en 1832. Muchas gracias, Alfredo, por estar con nosotros y te damos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a empezar recordando las palabras del candidato a la presidencia de la República, Adolfo López Mateos, quien en plena campaña electoral repitió en varias ocasiones que su partido, el Partido Revolucionario Institucional, era el partido de Hidalgo, de Morelos, de Juárez, de Madero y de Cárdenas. Se trataba de crear un hilo conductor de historia patria. Se trataba de crear un imaginario acerca de cómo el proyecto que había iniciado Miguel Hidalgo en 1810 era el mismo que se seguía realizando 150 años después del inicio de la revolución de independencia. En 1951, Jesús Reyes Heroles publicó el primer volumen de una obra que durante mucho tiempo fue canónica, el liberalismo mexicano. Y en ese trabajo impresionante, tanto por la investigación como por su volumen, dejó en claro que para la historia mexicana, el liberalismo, el federalismo y la democracia no solamente eran elementos que entre sí se habían imbricado, sino que eran casi casi consustanciales a la nación mexicana. Es decir, la nación mexicana, la verdadera nación mexicana era liberal. No resulta extraordinario que durante mucho tiempo se pensara precisamente que la historia de México había sido la historia de una dicotomía. Ustedes bien saben que el pensamiento dicotómico, dividir las cosas en dos, facilita mucho las explicaciones, aunque habitualmente la realidad se niegue a ser tan simple y a dividir las cosas en dos. La realidad, como ustedes saben, es mucho más compleja y parece más una escala de grises que simplemente el blanco y el negro. Pero el blanco y el negro nos ayudan a entender las cosas siquiera por simplificarlas. Durante buena parte del siglo XX, la historia de México, particularmente la historia de México del siglo XIX, fue vista e interpretada como una lucha entre buenos y malos, entre liberales y conservadores. Liberales y conservadores que estarían presentes en México pues prácticamente desde el inicio mismo de la lucha por la independencia, si no es que desde antes. Y por allí hubo algunos trabajos en los años 50, 1950, de Francisco López Cámara y de algunos otros historiadores que trataban de rastrear precisamente la génesis de la conciencia liberal, la génesis liberal, incluso en el siglo XVIII. Es decir, que más allá de la independencia todavía se podría entender esta dicotomía. Cuando digo que es una dicotomía de liberales contra conservadores y que se trataba de una interpretación de buenos contra malos, entiéndase que este era por supuesto el punto de vista de los liberales. Los conservadores o, por mejor decir, el pensamiento católico que se enseñaba todavía en algunas escuelas, no sé si todavía se enseña, sería interesante averiguarlo, pero en algunas escuelas católicas de los años 30, 40, 50 del siglo XX, también nos presentaba esa visión dicotómica de la historia. Nada más que allí la carga moral, la carga positiva y la carga negativa eran la inversa para las escuelas tradicionales, que en vez de usar los libros de texto oficiales o junto con los libros de texto oficiales, usaban la historia de México de don José Bravo Ugarte, una obra que además, aunque es conservadora, pero merece mucho la pena revisar, es un trabajo con una investigación también estupenda. Ellos lo que nos decían es, en realidad Juárez es el malo, es el malo, 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 es el demonio encarnado, y los conservadores son los buenos porque son los que trataron de mantener íntegra a la nación mexicana frente al avance del expansionismo estadounidense. Más adelante, ya en los años 80, Edmundo Gorman, uno de los historiadores más reconocidos y más trascendentales del siglo XX mexicano, y además ya un historiador más académico, mantuvo esta interpretación. Es bien interesante cómo Edmundo Gorman, por lo menos en dos grandes trabajos, uno que publicó, por cierto, originalmente el Centro de Estudios de Historia de México de Carso, la Supervivencia Política Nuevo Hispana, y otro que se llama México, el trauma de su historia, planteaba la historia del siglo XIX mexicano en los mismos términos. De manera muy original, Gorman nos decía que durante el siglo XIX, hubo dos alternativas, una que fue heredera de la Nueva España, una que fue la tendencia monárquico-conservadora, y lo que él afirmaba es que, al inicio de su libro, es que esa tendencia no solamente era tan legítima como la opción liberal republicana, sino que incluso, por lo menos al momento de la independencia, pues resultaba hasta más lógica. Imagínense ustedes, después de 300 años de dominio virreinal, de reconocerse bajo una monarquía, y quién sabe ustedes cuántos siglos de dominios de Tlatoán y demás señores prehispánicos, pues decía Gorman, lo más natural en México era precisamente lo que estaba haciendo Agustín de Iturbide al establecer una monarquía constitucional. Sin embargo, el propio Gorman, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer algún libro de don Edmundo, don Edmundo Gorman era muy tramposo, así hay que decirlo, tenía una retórica estupenda, y al final complicaba tanto al lector que nos hacía, nos llevaba de la mano, nos lleva de la mano para convencernos de las cosas que él está proponiendo. Lo hace muy bien, un hombre muy inteligente. Al final de la supervivencia política nuevo hispana, Gorman termina diciéndonos, sí, las dos tendencias eran legítimas, pero la más legítima era la republicana porque fue la que triunfó. Entonces, vean cómo al final, al final de la obra, pues de cualquier manera cayó un poco en esta vieja idea dicotómica tradicional de malos y de buenos. Más interesante es el otro libro, México, el trauma de su historia, porque allí plantea nuevamente, esta división plantea nuevamente como punto de partida lo que él llamó, perdón por el término, es un término muy pomposo si ustedes quieren, esa lucha ontológica por la constitución de México, que es la lucha entre el pensamiento conservador y el pensamiento liberal. Y aquí sí es sorprendente, O'Gorman, porque lo que termina diciéndonos es que en realidad el pensamiento liberal y el pensamiento conservador se parecen mucho. Ambos quieren el progreso, el progreso que tienen países como Estados Unidos, países como Francia o supuestamente Francia, pero ambos quieren mantener lo propio, lo mexicano. La única diferencia es el énfasis. Mientras que los liberales están dispuestos a sacrificar algo de lo mexicano por alcanzar el progreso, los conservadores no están dispuestos a hacerlos y prefieren sacrificar algo de la imitación de los modelos externos para conservar lo que ellos entendían que era el ser de lo mexicano. Entonces noten cómo incluso en interpretaciones académicas como la que hace O'Gorman, la dicotomía se mantiene. Pero esta dicotomía, en realidad, cuando empezamos a ver los procesos de constitución del país, los procesos de constitución del Estado mexicano, pues nos encontramos con que apenas puede sostenerse y que además apenas se sostiene para un periodo muy limitado de la historia. Lo que yo vengo a decirles acá es que en un sentido estricto, liberales versus conservadores, es algo que podemos encontrar en México solo después de la guerra con Estados Unidos y que además concluye esta pugna justamente en el momento de la intervención francesa. Antes de eso no hay liberales y conservadores, después de eso ya tampoco quedan rastros de eso que se llamó el Partido Conservador y por lo tanto hay que buscar otra clase de explicaciones para el devenir de la historia mexicana. Entonces, bueno, voy a tratar de poner algunos ejemplos acerca de ciertos momentos clave para mostrar cómo esto de liberalismo y conservadurismo, pues la verdad es que no queda muy bien. Y finalmente tratar de ver cómo se construyó esa interpretación, porque también eso es importante, cómo es que los mexicanos empezamos a ver nuestro pasado en términos de buenos y de malos. Vamos a empezar con la independencia. Todos sabemos que la independencia, pues es la lucha de los buenos buenos insurgentes contra los malos malos defensores del orden colonial, los realistas. ¿Cuáles son las características que tendrían dentro de esta interpretación global los insurgentes? Pues bueno, si atendemos a lo que Jesús Reyes Heroles nos señaló en el liberalismo mexicano, y me voy a estar refiriendo un poco más a este libro porque es como la piedra base, el resumen más importante que hay de esta interpretación, pues entonces el liberalismo está a favor de la independencia, dice Reyes Heroles. ¿Y por qué está a favor de la independencia? Pues pues si no vean allí a Juárez peleando precisamente contra la intervención europea, es decir, hay un vínculo entre liberalismo e independencia. Segundo, está a favor del federalismo. Los liberales son federalistas. Tercero, está a favor de un orden republicano. Otra vez Juárez es el culmen de esta versión. Juárez es el republicano que además está contra una monarquía impuesta desde fuera. Entonces, tenemos a favor de la independencia, a favor del federalismo, a favor de un orden republicano. Está en contra de la iglesia, en contra de la iglesia como corporación, como sujeto de privilegios, en contra del ejército también como corporación, sujeto de privilegios, y a favor de algo que puede ser muy vago, el progreso, y que puede representarse para el caso de Juárez como liberalismo económico, pero que no necesariamente es liberalismo económico, no en todos los casos. Entonces, veamos qué sucede con los próceres de la independencia, con el padre Hidalgo y con los demás actores de ese primer momento de la insurgencia. Ese primer momento de la insurgencia que López Mateos identificaba con el PRI. Los estudios más recientes, y voy a referirme acá concretamente a la biografía de Carlos Cerrejón sobre Miguel Hidalgo, nos han mostrado que en realidad Hidalgo no comparte estos principios, y no comparte estos principios porque ¿de qué sirve llamar a Hidalgo liberal? Es decir, Hidalgo es un personaje que se mueve muy bien entre lo que después llamaríamos ilustración, es un hombre ilustrado, pero no necesariamente un individuo liberal. Tiene algunas características, eso sí, que nosotros podríamos comparar con el liberalismo. Por ejemplo, ciertamente tiene una visión en materia económica muy abierta, muy parecida a la que tendrían después los liberales. En distintos momentos, tanto Hidalgo como el movimiento insurgente estaría a favor de acabar con las obstrucciones del comercio que la corona española había impuesto al virreinato de la Nueva España. Ya saben ustedes los tremendos monopolios y la tremenda carga impositiva que la monarquía española le ponía a Nueva España, y tenemos acá a un Miguel Hidalgo, pero no solo a él, que están pidiendo que queden abolidas esas gabelas, que queden abolidas esos impuestos extraordinarios para facilitar el comercio de Nueva España. Eso se parece mucho a algo que nosotros podríamos llamar liberalismo económico. Se parece, pero tampoco estoy seguro de que lo sea. Y tampoco estoy seguro de que lo sea porque no tenemos ningún otro documento que nos permita suponer que Miguel Hidalgo pensaba que esto traería la prosperidad por sí solo. Él simplemente está reaccionando frente a una situación que considera oprobiosa, que es precisamente el peso de una metrópoli sobre las cargas que una metrópoli le está poniendo a su colonia. Segundo, pensaríamos que Miguel Hidalgo en materia eclesiástica, pues bueno, allí se comportaría un poco extraño, toda vez que es un sacerdote católico. Es decir, un sacerdote católico que por lo tanto jamás atacaría la religión. Eso está claro y tampoco es tan extraordinario con el liberalismo mexicano. Después de todo, Juárez, por ejemplo, tampoco rompió nunca con la religión. Con la religión, con la iglesia es otra cosa. Y sin embargo, cuando nos ponemos a ver más de cerca algunas de las posiciones de Hidalgo respecto a un tema tan sensible como es el fuero eclesiástico, pues nos encontramos con que Hidalgo y después José María Morelos están a favor de proteger el fuero eclesiástico. Algo que nos podría parecer extraño. Entonces, allí ya no parece tan parte de esta cadena del liberalismo. Federalismo, pues la verdad es que no tenemos ningún indicio acerca de si el tema del federalismo o el centralismo se planteó en el pensamiento insurgente. Ni en Miguel Hidalgo, ni en José María Morelos, aunque una historiadora actual, directora de cierta institución prestigiosa en el país, dice que cuando Miguel Hidalgo propuso la reunión de un congreso de pueblos y villas, pues ahí había un germen de federalismo. Personalmente, yo creo que eso es jalar demasiado la interpretación de un documento. La verdad es que no tenemos ningún indicio de si es centralista o si es federalista. Y por último, el tema de si es republicano o de si es monárquico. Pues bueno, Carlos Cerrejón, y aquí voy a recuperarlo, Carlos Cerrejón no llega a una conclusión clara sobre este aspecto. La conclusión más clara a la que llega a Rejón es que a Miguel Hidalgo le calla bastante mal el rey Fernando VII. Tal vez de allí alguien podría sacar la interpretación de que si no quiere a este monarca, entonces estaría a favor de una república. Además, lo que sí es verdad es que El Despertador Americano, el periódico que publicó Francisco Severo Maldonado en Guadalajara, tiene numerosas referencias, no una ni dos, tiene numerosas referencias dedicadas a esa próspera república que está en el norte a Estados Unidos. Hay una enorme admiración por parte de Severo Maldonado, y recordemos que Severo Maldonado era muy cercano a Hidalgo en Guadalajara, hacia el modelo de Estados Unidos. Entonces, allí cabría la posibilidad, pero esto tampoco baña al movimiento insurgente. Sabemos que buena parte de la insurgencia desde 1810 era fernandista. Sabemos que buena parte de la dirigencia insurgente estaba a favor de la monarquía y que la posibilidad de que viniera a reinar Fernando VII, no se contradice tanto con el programa de Agustín de Iturbide de 1821. Es decir, también hay un fuerte impulso monárquico y me parece que ya Marco Antonio Landavaso, en un libro muy lindo que se llama La Máscara de Fernando VII, pues nos ha mostrado cómo el imaginario monárquico de la insurgencia sigue bien presente y es difícil de desterrar. Entonces, yo no estoy seguro de si Miguel Hidalgo es pues un liberal o un conservador. Podríamos pensar que José María Morelos se acerca un poco más, toda vez que la constitución de Apatzingán, sin mencionarlo nunca, porque nunca dice constitución de la república, nunca menciona la palabra república, pero es una constitución republicana, toda vez que no tiene un poder ejecutivo de una sola persona que lo hereda, sino que es un poder ejecutivo encargado a tres personas que se van rotando en el cargo. Pero de cualquier manera, la situación es difícil de definir, toda vez que si algo nos queda claro en el pensamiento de Morelos, es que es muy protector de las inmunidades eclesiásticas. Si con Hidalgo lo podemos notar, con Morelos es todavía más marcado. Morelos es un férreo defensor de los fueros eclesiásticos. Entonces, ¿dónde están los liberales en ese momento? Pues por sorprendente que sea, los liberales parece que están en el otro lado, en el lado español. Por lo menos aquellos que participan y que colaboran de manera entusiasta con la redacción de la constitución de Cádiz, me imagino que Roberto Breña ya les habrá hablado de la constitución de Cádiz, esta constitución que además quienes la redactan se empiezan a llamar a sí mismos liberales. La primera vez que hay un grupo político que se autodefine con ese término, y la aplicación de la constitución en la Ciudad de México, en las principales ciudades de Nueva España, un poco allí medio maleada por las autoridades, autoridades que de pronto suspenden la libertad de prensa o que de pronto suspenden por algún momento las elecciones, pero entonces pareciera que es precisamente del otro lado, del lado español, en donde podemos encontrar liberales. ¿Esto quiere decir que todos los españoles eran liberales? No, para nada, para nada, pero por lo menos si hay algunos que están promoviendo en la prensa, en las campañas electorales, principios de lo que hoy entenderíamos como liberalismo. Y esto se va a ver magnificado de manera muy clara a partir de 1820. En 1820, cuando se restablece la constitución de Cádiz, tenemos entonces el surgimiento de una prensa, e incluso la Ciudad de México, por ponerles un ejemplo, en 1820 tenía solamente dos imprentas. Gracias al restablecimiento de la libertad de prensa llegan tres imprentas más. Desde buenas a primeras tenemos cinco imprentas, de buenas a primeras se duplica el número de impresos en relación diaria con lo que sucedía en el primer periodo de libertad de prensa. Se calcula que cada día en la Ciudad de México, solo en la Ciudad de México, se publicaban dos panfletos o dos papeles volantes con contenido político, dos diarios. Entonces, para que se den ustedes una idea de la enorme explosión de publicaciones que hay en este momento. Entonces, pareciera que en ese momento, en el momento de 1820, pues tendríamos que buscar al liberalismo precisamente en el lado hispano, y no tanto en lo que quedaba de los restos de la insurgencia, que como ustedes saben, en ese momento de manera activa solo está Vicente Guerrero protegiendo a una junta insurgente. Hay por ahí algunos otros brotes, pero me parece que no deberían ser contados. Creo que Guerrero es el único que queda en ese momento. Gordiano Guzmán por la tierra caliente de Jalisco, pero la verdad es que con Gordiano Guzmán en ese momento nunca queda claro si es insurgente o es bandido nada más. Había sido insurgente, pero 1820-21 ya es más difícil catalogarlo. Bueno, para 1821, ¿quiénes son los liberales y quiénes son los supuestos conservadores? Acá es interesante este periodo porque ya existen términos para referirse a estas dos posiciones ideológicas. Hay liberales y liberales son, en términos generales, aquellos que defienden el orden constitucional. Si liberales empezaron a llamarse así, los que hicieron la constitución en Cádiz entre 1810 y 1812, pues liberales son aquellos que defienden el orden constitucional. Fíjense ustedes que es un orden constitucional liberal, pero monárquico. Entonces acá empieza a haber otra vez pequeñas piedritas en la definición de Reyes Heroles. Ya el liberalismo no es necesariamente republicano, mucho menos federalista porque la constitución de Cádiz, como ustedes saben, aunque promueve las diputaciones provinciales y otros órganos de autogobierno no local, pues es una constitución bastante centralista, toda vez que la soberanía reside únicamente en las cortes, únicamente en la representación nacional. Entonces, pues no, no es ni federalista, ni es republicana, pero es liberal. Y es liberal porque se asume a sí mismo como liberal. Y enfrente, ¿qué tenemos? Enfrente tenemos a un grupo que en esa época se denominó con el nombre de Serviles. Son los Serviles, un nombre que después se descartará en la historia mexicana. Aprovecho para tomar agua, no sé por qué. Y se sustituirá por el de conservadores, pero en ese momento son Serviles. Y es muy interesante observar cómo entre 1820 y 1821 aparecen numerosas publicaciones que buscan esquematizar y caricaturizar a las dos posiciones. José Joaquín Fernández de Lizardi, en distintos panfletos que publica tanto en México como en Puebla, finalmente terminará publicando mucho en Puebla porque el virrey de México suprime la libertad de prensa para la Ciudad de México. Entonces, buena parte de estos publicistas se van a Puebla. Empieza a caricaturizar a los Serviles con unas obras satíricas, muchos diálogos, algunos versos que describen a un individuo claramente conservador, claramente anclado en la tradición escolástica española, sumamente religioso, pero religioso hasta el fanatismo, que considera que la única forma de organizar a la sociedad es la forma que Dios le dio. Iba a decir a la familia, pero no, es la sociedad. Esta caricaturización es interesante porque será recuperada tiempo después para la definición de los conservadores, por supuesto. Entonces, vean ustedes cómo estos primeros liberales o gente que se llama a sí misma liberal, son en buena medida los responsables de esta visión dicotómica de la realidad. Nosotros somos los liberales y enfrente tenemos a los serviles. La pregunta es, ¿era así? Pues no, la verdad es que la realidad era mucho más compleja. La realidad es que si hay serviles, hay individuos como Fray Bernardo del Espíritu Santo, quien después va a ser obispo en Sonora, un carmelita descalzo. Manuel Ramos, que está allá arriba, conoce muy bien a estos carmelitas descalzos. Fray José del Espíritu Santo, que también había sido muy activo, además, durante el sexenio absolutista. Tenemos este sector ultraconservador, que además es maravilloso, que tiene toda una cosmovisión bien, bien interesante. Por ejemplo, cuando los liberales dicen, nosotros queremos la libertad para los individuos, ellos contestan, no, espérate, la verdadera libertad, la única libertad es la libertad cristiana. Y entonces tenemos ahí a Fray José haciendo un sermón para el ingreso de una niña, imagínense ustedes a la pobre niña de seis años, ingresando al convento. Y entonces nosotros decimos, oye, pobrecita niña, y tenemos a este Fray José diciendo, no, esta niña no la lamenten, porque esta niña va a ser libre. O sea, ella sí va a ser libre. Sí, por supuesto, movemos la cabeza a nosotros, pero desde su lógica va a ser libre porque se aleja del pecado y al alejarse del pecado obtiene la verdadera libertad. No eso que nosotros creemos que es la libertad, sino la verdadera libertad. Esa que no está disponible para nosotros porque somos unos mundanos pecadores. Pero para esta niña sí que llegará. Bueno, tenemos a este grupo de serviles, por supuesto, pero también tenemos a aquellos políticos que simplemente están en contra de la Constitución por distintas razones. Incluso algunos de ellos, como el que terminaría encabezando en 1821 Agustín de Iturbide, que termina rompiendo el juramento que había hecho a la Constitución de Cádiz, una Constitución que establecía nada más y nada menos que la nación española es indivisible, y de pronto tenemos a este individuo y tenemos a otros diciendo, no, aquí podemos dividirla, y que venga a reinar el rey de España, pero la dividimos. Entonces, en realidad lo que tenemos no es esta visión de solo liberales contra únicamente serviles, sino tenemos un panorama mucho más amplio. ¿Qué les digo con la independencia? Con la independencia sucede exactamente lo mismo. Cuando Agustín de Iturbide consigue la independencia, otra vez tenemos un panorama tremendamente amplio de posiciones políticas. ¿Dónde metemos a Iturbide? ¿Es liberal o es conservador? Para los historiadores de mediados del siglo XX no había ninguna duda, es un conservador. ¿Y por qué es un conservador? Pues porque es centralista y peor todavía, monárquico. Pero no solamente es centralista y monárquico, sino además no está a favor de la independencia. Oye, ¿cómo que no está a favor de la independencia? Si fue quien la hizo. Sí, pero acuérdense que en el plan de Iguala dijo, y que venga a reinar Fernando o uno de sus parientes. Entonces, para esta visión historiográfica de mediados del siglo XX, Agustín de Iturbide y el imperio de Agustín de Iturbide es muestra de un pensamiento conservador en práctica. ¿Es así? La verdad es que no es tan simple. Y no es tan simple que en frente de Iturbide y en la oposición a Iturbide hubiera únicamente liberales. Vamos a ver un poco con detalle esto. ¿Cuál es la propuesta de Agustín de Iturbide? Sí, una monarquía, pero una monarquía constitucional. Entonces, esto ya empieza ya a rompernos un poquito el panorama. Una monarquía constitucional. Por supuesto, con una constitución que al final nunca se hizo. Estaba más o menos vigente la constitución de Cádiz. Y digo más o menos vigente porque la verdad es que salvó un artículo del plan de Iguala que declaraba que en materia penal seguiría vigente la constitución de Cádiz, pues no había ninguna otra razón para suponer que se iba a mantener vigente. En realidad, cada grupo político decía, sí está vigente cuando le convenía. Y cuando no le convenía decían, no, ¿y quién no sujeta esa constitución que hicieron los españoles? Esto lo hicieron tanto el Congreso como el propio Iturbide. Es monárquico, pero es monárquico constitucional. Está a favor de la defensa de los privilegios del clero y del ejército. Esto ya nos lo pinta un poco conservador. Es centralista. Pero, ¿y los que están enfrente son liberales? Pues tampoco es que quede muy claro. En realidad, los que están enfrente son constitucionalistas, como los hermanos Faguaga, como Sánchez de Tagle, pero que lo que quisieran es que viniera a reinar el rey de España. Lo que quisieran es que se cumpliera el plan de Iguala y están opuestos a Iturbide porque Iturbide terminó quedándose con la monarquía. Este grupo se le conoció en la historiografía como Borbonistas. Y claro, entonces, de acuerdo con la lógica reyeseroliana, podríamos decir, ah, son conservadores porque son monárquicos y quieren que venga el rey de España. Sí, pero están a favor del libre comercio. Están a favor de que queden abolidos todos los privilegios comerciales que había en la época colonial. ¿Qué tan conservadores son? Y son constitucionales. Es decir, están a favor de que haya elecciones periódicas, de que haya división de poderes, de que haya una constitución que regule la marcha de este nuevo país. Y son centralistas, por supuesto. Entonces, vean cómo en realidad se trata allí de una mezcla muy extraña. Y los republicanos, los que querían que se cayera Iturbide no para atraer a Fernando, sino para establecer una república. Pues bueno, sí, sí los hay, pero son muy pocos. Y esto es algo bien interesante. Cuando yo empecé a hacer mi tesis de doctorado precisamente sobre esos republicanos, incluso hasta le puse un título muy pomposo, Miguel Hernández, para la libertad. Y de pronto me voy encontrando que eran muy poquitas personas. En realidad, la oposición republicana al imperio de Iturbide es escasísima. Y claro, tenemos ahí a gente como Servando Teresa de Mier, por supuesto. Y tenemos a un Servando Teresa de Mier que está conspirando en contra de Iturbide y que está conspirando a favor de una república. Y decimos, vean qué moderno es este individuo, qué liberal es el padre Mier porque está a favor de una república. ¿Liberal? Hay un argumento muy lindo que está en un manifiesto que escribió Servando Teresa de Mier, dirigido a Agustín de Iturbide y a los líderes de la independencia de Anáhuac, así le decía él. En la cual justifica el republicanismo y da sus argumentos. Y los argumentos del padre Mier a favor de la república, pues son un poco los cotidianos, ¿no? Vean ustedes Estados Unidos, es una república, la está yendo muy bien, tal. Pero luego cuando se pone a hacer argumentos filosóficos para defender a la república, pues resulta que sus argumentos son teológicos. Y termina diciendo, fíjense ustedes cómo la forma que Jehová, la forma de gobierno que Jehová le dio a su pueblo elegido, Israel, era una forma republicana de gobierno. Los libros de los jueces. Acuérdense ustedes, el gobierno de los jueces en Israel. Y fue cuando los israelitas cayeron en pecado, cuando para su castigo, les mandó reyes. Entonces, en realidad, la forma divina de gobierno no es la monarquía, sino la república. La verdad es que no me parecen argumentos demasiado modernos eso. La verdad es que el padre Mier está jugando con argumentos bíblicos que además ni siquiera son originales. Ya los puritanos del gran despertar en Estados Unidos empleaban estos mismos argumentos. Y por supuesto, tenemos un padre Mier que en 1823 y 1824 se manifiesta en contra del federalismo. Está en contra del federalismo y considera que el federalismo lo único que le va a traer a México es la catástrofe. Y tenemos entonces este individuo que tanto había admirado a los Estados Unidos por su forma de gobierno, que en diciembre de 1823 dice, no imitemos a Estados Unidos en el federalismo. Es un tipo muy contradictorio. Y es muy contradictorio no porque fuera el padre de Mier. Sí, a lo mejor él en especial lo era más que los demás. Yo creo que estaba un poco chiflado. Pero todos eran contradictorios. Todos eran contradictorios. Y aquí viene otro elemento que debemos tener en cuenta cuando nos referimos a la trayectoria de cada uno de estos individuos. Los individuos cambian. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando empezamos a poner motes como se hace en la historiografía y nos encontramos con definiciones como que Lucas Salamán era conservador. Sí, Lucas Salamán fundó una cosa que se llamaba el Partido Conservador Mexicano, pero lo fundó en los años 40 del siglo XIX. ¿Qué hacía Lucas Salamán en los años 20 del siglo XIX? Entre otras cosas, fue diputado en las Cortes de Madrid. Diputado por Guanajuato en las Cortes de Madrid. ¿Y cómo votaba este diputado por Guanajuato en las Cortes de Madrid? Bueno, un estudiante, un colega, ahora colega nuestro, Carlos Cruzado, pues ha mostrado que Lucas Salamán era de los diputados que más abría la boca en las Cortes de Madrid, en las Cortes del Trienio. Y no sólo eso, sino que solía votar con los liberales exaltados. Lucas Salamán votando del lado de los liberales exaltados. Tenemos pues un panorama que no se ajusta al modelo del liberal conservador, pero también tenemos un panorama que empieza a explicar ya esa dicotomía, cuando los liberales, como Fernández de Lizardi, acusan a sus enemigos de ser los serviles. ¿Qué sucede en los años de la Primera República Federal? Como ustedes bien saben, en la Primera República Federal la vida política se organizó de manera importante, aunque no fundamental y no la única, a partir de las asociaciones mazónicas. Las logias mazónicas sirvieron como medio de socialización y de relaciones políticas y le permitieron a ese primer sistema político mexicano funcionar como especies de partidos políticos, como especies, no lo eran, pero bueno, por allí funcionaban más o menos así. Tenemos básicamente dos grandes logias, dos grandes ritos, el rito escocés y el rito yorquino. Y la historiografía siempre nos ha dicho, ah, los escoceses son los conservadores, los yorquinos son los liberales. ¿Y cómo podemos saberlo? Pues fíjense cómo ustedes, entre los yorquinos, pues todos son federalistas, todos son republicanos, todos están a favor de la independencia, luego entonces son liberales. Mientras que los escoceses, pues los escoceses quieren quedar bien con España y protegen a los españoles y además los escoceses no quieren a los norteamericanos, son anti-estadounidenses, se acercan más bien a los europeos. Luego entonces los escoceses son los conservadores. Yo no estoy tan seguro de eso. ¿Qué sucede? Pues que tenemos a yorquinos, tan destacados como Vicente Guerrero, que una de las primeras cosas que hace cuando don Vicente llega a la presidencia, además de desconocer las elecciones y ya saben ustedes cómo llegó don Vicente a la presidencia, pero una de las primeras cosas que hace es no solamente acabar con el liberalismo económico y establecer barreras proteccionistas, no, es que no fueron barreras proteccionistas, fueron barreras prohibicionistas las que estableció don Vicente. ¿Por qué? Porque buena parte del apoyo popular de Vicente Guerrero provenía de grupos artesanales que se veían amenazados por el libre comercio que se ve establecido y que le había permitido a los británicos inundar con telas más baratas y con productos más baratos el mercado mexicano. Entonces don Vicente Guerrero no solamente pone aranceles altos, sino que incluso prohíbe el comercio de un montón de productos. Eso no es muy liberal. Eso no es muy liberal. ¿Cuál es su relación con los sectores eclesiásticos? Pues bueno, también protege los fueros eclesiásticos, lo cual tampoco también es discordante, pero más todavía. En 1829, siendo presidente don Vicente, ustedes saben que los españoles intentan reconquistar por última vez el territorio mexicano, reconquistar militarmente el territorio mexicano y envían una expedición. Entonces una de las primeras cosas que hace Vicente Guerrero es pedirle al Congreso poderes extraordinarios para organizar la defensa de la patria y poder expulsar a los españoles, que al final ni siquiera lo hizo él. Al final fue el comandante de las provincias inter... de los estados internos de Oriente, don Manuel de Miriterán, el que termina enfrentando a los españoles, aunque don Manuel de Miriterán no se llevó el crédito, el crédito se lo llegó Antonio López de Santana, que de pronto llegó por el sur y dijo a ella, aquí estoy para firmar, para salir en el retrato. ¿Se acuerdan ustedes de esta pintura tan bonita? Y al final tampoco fue Miriterán el que derrotó a los españoles, en realidad fueron los mosquitos. Buena parte de la expedición española terminó con dengue y con otras enfermedades, así que hay que levantarle un monumento al mosquito. Pero don Vicente aprovechó los poderes extraordinarios para promover el establecimiento de impuestos directos a los ciudadanos. La hacienda mexicana estaba en bancarrota y una de las razones era porque el gobierno federal no podía cobrar impuestos directos a los ciudadanos, solamente eran los estados los que tenían ese derecho. Es una situación casi casi inversa la que tenemos ahora. Ahora la federación alimenta a los estados, en aquella época los estados alimentaban a la federación. Y entonces Guerrero trata de establecer los impuestos directos y es acusado de centralista. Don Vicente es acusado de centralista. Entonces, pues ¿qué pasó allí? No que era federalista, no que... Y lo peor es que el que se revele en su contra, Anastasio Bustamante, y que trae a Lucas Salamán a un lado, de hecho Lucas Salamán terminará convirtiéndose en el ministro más importante de Bustamante, trae una bandera federalista. Vamos a restablecer los derechos de los estados. Claro, luego se mete a cambiar personal político en los estados y otra vez es acusado de centralista. ¿Cómo podemos decir que hay liberales o hay conservadores? Y los escoceses, los escoceses conservadores tampoco. Se opusieron a las leyes de expulsión de españoles. Y entonces, claro, los acusan de conservadores porque están a favor de los españoles. Pero si nos fijamos bien en los argumentos, ellos defienden a los españoles porque en realidad los que fueron expulsados no eran españoles, eran mexicanos. ¿Cómo es eso posible? Pues sí, porque desde la independencia misma se reconoció que todos los que vivían en este territorio, sin importar dónde hubieran nacido, en España o en Nueva Granada o en Chile o en Ecuador. Pero todos los que estuvieran en este territorio y juraran la independencia serían mexicanos. Entonces, en realidad estos no eran españoles, eran mexicanos. Decía Mora, son mexicanos nacidos en España, pero mexicanos porque juraron la independencia. Y entonces, ¿por qué nos oponemos a que sean expulsados? Porque se están violando sus derechos individuales. Díganme si no hay un argumento más liberal que ese. El Estado no tiene derecho a violentar tus derechos individuales. Y están a favor del libre cambio. Bueno, sigamos un poco más adelante con esa enorme aberración jurídica, y otra vez es una cita de Reyes Heroles, esa aberración jurídica que fue la Constitución Centralista de 1836, las famosas siete leyes. Obviamente, para don Jesús Reyes Heroles, la Constitución Centralista tenía que ser conservadora, por el solo hecho de ser centralista. Donde el mundo Gorman, en la supervivencia política nuevo hispana, decía, en realidad hasta monárquica era. Claro, monárquica sin rey, pero con un supremo poder conservador que hacía las veces de monarca. Sí, pero fue la primera constitución nacional en este país que estableció una nómina de derechos del ciudadano. Lo cual no parece tan conservador. ¿Cuándo surge entonces esta división liberales conservadores? Pues surge ya en los años 40 del siglo XIX. Y surge ante la decepción de la formación, de las formas de gobierno que hasta entonces habían estado vigentes. Primero con la Carta Monárquica de Gutiérrez de Estrada, y seguramente la Carta Monárquica de Gutiérrez de Estrada tampoco es conservadora en un sentido estricto. Quiere una monarquía, sí, quiere una monarquía centralista, sí, pero no es en estricto tampoco conservadora, porque quiere una monarquía constitucional que dé derechos a los ciudadanos. Será con la fundación del periódico El Tiempo, por Lucas Salamán, y luego de El Universal, cuando se define ya de manera muy clara lo que se llamó el Partido Conservador en México. Y como contra, terminará surgiendo, pero después de la guerra con Estados Unidos, el Partido Liberal Mexicano. Con periódicos como El Monitor Republicano, o como El Siglo XIX. Y aún así es difícil hablar de una dicotomía, porque sabemos bien que entre los liberales también había tendencias. Hay un liberalismo moderado, que ha estudiado muy bien Silvestre Villegas, y hay un liberalismo más exaltado, que es el de Juárez Ocampo y el grupo que conspiraba en Nueva Orleans en contra de Santana. Entonces, como pueden ver ustedes, no es posible sostener esta interpretación de buenos y malos para toda la historia de México. Eso es algo que ya no debemos seguir haciendo, y tenemos que entender que la realidad política mexicana de la primera mitad del siglo XIX se parece mucho a la de ahora. Es mucho más difícil y complicada de lo que parece a primera vista. Pues no, por supuesto que no hay una línea de liberalismo mexicano que va de Hidalgo a López Mateos, y de López Mateos a nuestros días. Esas son construcciones que tienen razón de ser, por supuesto, no son construcciones arbitrarias, pero finalmente construcciones que nos deforman nuestra manera de ver la realidad histórica. Entonces, ya pasaron 45 minutos y me dijo Roberto que era el tiempo que tenía, así que con esto termino. Muchas gracias. Y bueno, si tienen preguntas o sobre todo quejas, pues pueden hacerlas ahora. Sí. 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 Ajá. 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 Bueno, allí hay que, allí debo decir dos cosas. La primera es que la verdad en los libros de texto actuales ya no aparece de manera tan nítida esa diferencia. Y esto lo sé no solamente porque he trabajado con varios colegas en libros de texto de secundaria y entonces conozco los planes de estudios que, por supuesto, han tenido muchas reformas. O sea, es la reforma que se hizo en los últimos años del gobierno de Vicente Fox y luego con montones de parches desde entonces. El más reciente parche se hizo el año pasado y ahora nos amenazan con que viene una nueva reforma educativa. A ver cómo, a ver en qué resulta. Y sino también porque hace tiempo un colega mío, Sergio Miranda, estuvo colaborando precisamente con el plan de reforma y colaboró con los libros de texto de primaria. Entonces sí puedo decir que por lo menos en los libros de texto esta visión tan maniquea ya no está tan presente. Se ha matizado, se ha matizado mucho. Segundo, en realidad el problema no son solo los libros de texto. También son los profesores. Porque tenemos profesores que sí se educaron con esa manera de ver las cosas. Y como les dije, no es que los profesores sean tontos y estén aferrados, no, no para nada. Pero es una manera muy efectiva de explicar la realidad. O sea, es mucho más fácil explicar la realidad en blanco y negro que explicarla con distintos tonos de grises. Y tercero, de verdad ustedes no saben lo difícil que es bajar, por decirlo de alguna manera, no es un término bonito, socializar o hacer que lleguen los resultados de las investigaciones profesionales a otros ámbitos. Es muy complicado. Pero poco a poco van llegando. Por ejemplo, ya desde la reforma de los últimos años del gobierno de Vicente Fox, empezó a aparecer en los libros de texto el término de autonomistas y autonomía para explicar la independencia. Entonces, ya por primera vez en los libros de texto se empezaba a dibujar en el panorama de la independencia, de la guerra de la independencia, no como una lucha entre independentistas y realistas, sino como por lo menos aparecía allí un tercer actor, que era el actor de los que querían autonomía dentro de la monarquía española. Eso me consta que todavía sigue. Entonces, poco a poco estas cosas empiezan a aparecer. Es mucho más lento de lo que quisiéramos, pero por allí va. Por supuesto, hay mucho trabajo por hacer y lo que sucede es que necesitamos más espacios como este, como el Centro de Estudios de Historia de México, que nos permiten empezar a socializar con ustedes o programas de radio o alguna otra manera de empezar a tener mayor impacto. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada. Le agradezco mucho por la conferencia. Y con respecto a esta situación que se ve como una parte complicada de cómo podría ingresar desde la academia, desde la investigación seria de la historia hacia los libros de texto, ¿cuál sería desde su perspectiva la dificultad que esto envuelve? ¿Cuál es el problema para poder establecer un buen puente de comunicación con el gobierno y que los libros de texto tengan este contenido ya de manera más detallada? Tal vez no extensa porque obviamente los niños no van a captar todo eso, pero que sea por lo menos un poco más fidedigna. La otra pregunta es con respecto a esta visión de buenos y malos. Tenemos ahí el testimonio de 1921 cuando el presidente Obregón intenta hacer una recreación de la entrada trigarante a la Ciudad de México para el Centenario de Independencia de Consumación y de pronto el Congreso dos semanas después en el Teatro Iturbide, porque está ahí en Donceles, decide a través del padre de Octavio Paz que se quite el nombre de Agustín Iturbide en letras de oro. Precisamente por un rencor histórico que desgraciadamente hoy en día ya no se comprende, solo se revive. Pero ya no se puede entender realmente cuál es ese origen. Lo mismo he visto yo en la circunstancia que mencionaba, por ejemplo, de esta institución que de pronto trata de mencionar a Hidalgo como un centralista cuando, bueno, no se puede identificar si era centralista o si era federalista o etcétera, pero que ya se trata de hacer una interpretación incluso, pues, mítica de lo que podría ser un personaje. De este mismo personaje de Hidalgo se menciona incluso a través de esta institución que ya hay un grito de independencia y que es fidedigno y que ya se tiene el grito exactamente como fue dicho, ¿no? Cuando el propio Rejón Peredo, que es el experto en la materia, menciona, no hay una precisión al respecto. Hay testimonios de Aldama, hay testimonios de otros personajes, hay una encomienda, etcétera, pero no se sabe exactamente cuál fue la, no encomienda, la proclama, perdón, no se sabe exactamente cuál fue ese contenido. ¿De qué manera poder ir desmitificando y de pronto ya mencionar realmente lo que es investigación de academia? Bueno, definitivamente para llegar a los libros de texto hace falta muchas cosas. El tema de los autonomistas, por ejemplo, que costó mucho trabajo que llegara, pero que finalmente ya está en los libros de texto, se debe en muy buena medida a la insistencia que buena parte de los historiadores mexicanos sobre este periodo le pusieron a ese tema. Hay un eco muy, muy importante. Pero hay un elemento clave y es que me temo mucho que las autoridades mexicanas, el gobierno mexicano, no tiene la menor idea de para qué le pagan los historiadores. Sí, de verdad. Y qué bueno, porque así nos sigue pagando. Con algunos problemas, pero no saben qué hace un historiador profesional. La verdad es que no tiene una idea muy clara de cuál es nuestro trabajo. Esto lo estamos viendo ahora con el tema de la Ley General de Archivos, que de pronto se toma en cuenta todo el mundo para la Ley General de Archivos, menos a los historiadores, que somos los principales usuarios de los repositorios históricos. No saben cómo hacemos nuestro trabajo ni para qué sirve. Entonces, si hay tan poca comunicación con las autoridades, incluidas las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, pues es muy difícil que se tome como prioridad el contenido de los resultados de las investigaciones y no otras prioridades. Buena parte de las prioridades, ustedes las conocen, son prioridades políticas. Es decir, hay que hacer programas de estudio atendiendo a las necesidades del sindicato, atendiendo a las necesidades de la propia Secretaría de Educación Pública. Esas son las prioridades, no tanto el contenido. Hay otras disciplinas que tienen un poco menos problemas. Las disciplinas más científicas son un poco más inocuas desde un punto de vista político, aunque vean ustedes cómo el tema de la diversidad sexual se ha convertido en un tema importante también para la Secretaría de Educación Pública. Incluso eso que nos parece tan duro, tan científico. Pues imagínense con la historia. Perdón, es que había una pregunta ahí atrás. Gracias, buenas tardes. Desde su punto de vista, ¿qué otros aspectos podrían ser conservadores o liberales de Morelos? Mira, es que en realidad, un poco lo que trato de decir es que es un anacronismo tratar de calificarlo de liberal o de conservador. Es decir, Morelos es un hombre que se explica únicamente por su contexto. Se explica por el contexto y las decisiones que tomó en un determinado momento. Tiene elementos conservadores, sí. Religión católica única, intolerancia de cualquier otra, mantenimiento de fueros y privilegios para el clero, y además incrementar el lujo de las ceremonias y todas estas cosas, de ceremonias eclesiásticas. Lo dice con toda claridad. Entonces, uno podría decir, bueno, eso es una persona conservadora. Sí, pero es una persona conservadora si lo vemos desde los años 40 del siglo XIX. Si lo vemos en el momento de la guerra de independencia, pues se explica más fácil diciendo que José María Morelos era un clérigo que se levantó en armas, que está viendo cómo los realistas están fusilando sacerdotes insurgentes donde los pescan y entonces dicen, no, espérate, conservarles el privilegio, que sean juzgados por juzgado eclesiástico. Eso lo explica mejor, creo yo, que simplemente ponerlo en una cadena del pensamiento conservador o del pensamiento liberal. Bien. Gracias. ¿Realmente el gobierno está a favor del cambio en los libros y que se cuente bien la historia? No que sigamos con esta historia... Mira, yo tengo una hipótesis. Es que a veces es muy fácil pensar algo así. Claro, es que al gobierno no le conviene porque el gobierno quiere controlar... No, creo que la respuesta es más simple, no le interesa. No le interesa. O sea, y desde su punto de vista tiene otras prioridades, tiene cosas más importantes que hacer. ¿Sí? Sí, por supuesto, nosotros sabemos que la educación es muy importante, es más que la educación debería ser lo más importante, pero nuestro gobierno es cortoplacista, no solo el nuestro, ¿eh? Casi todos los gobiernos son cortoplacistas. Pues hay que pensar en la siguiente elección. O sea, lo importante son las siguientes elecciones, no las generaciones que estamos formando de aquí a 50 años. Creo que más bien es eso. Lamentablemente, y es más, creo que es una respuesta más grave decir no le interesa que decir están manipulándonos y están... porque eso mostraría siquiera un poco de interés. Ah, bueno, ya. Bueno, solo que al considerar como... Bueno, al estudiar la historia de la independencia como de liberales o conservadores, pues nos lleva a considerarlos como sujetos de esa historia. Pero si ellos... O sea, si no se puede considerarlos como en estas dos, en la dicotomía, ¿quién es el sujeto? ¿Son individuos solamente o son representantes de algún grupo ideológico? Son individuos, son grupos sociales, tienen intereses, dependen de sus contextos. Como dije hace un momento, a ver, ¿por qué Morelos está a favor del mantenimiento del privilegio eclesiástico? No solo porque es cura, sino porque las autoridades realistas se han dado cuenta de que muchos curas se insurreccionaron. Y entonces, cada vez que pescan a un cura insurgente, lo fusilan en ese momento. Entonces, lo que dice Morelos es, espérate, hay toda una serie de procedimientos legales que obligan a que el cura solo sea juzgado por un tribunal eclesiástico. Entonces, vean cómo también está respondiendo una cosa tan inmediata, ¿sí? Como que pescaran a Matamoros. Cosas muy, muy inmediatas. Muchas veces las explicaciones se dan por los contextos, y no tanto porque estén afiliados con una gran trayectoria intelectual. ¿Qué puede ser? Es decir, Juárez se identifica a sí mismo como liberal. Y Juárez tiene una identificación con otros liberales del mundo. Él lo asume así. Pero también está respondiendo a contextos inmediatos. Bueno, vamos a dar la última. Vamos a dar la última, ya. Bueno, cayó ya el tema del gobierno, precisamente. Y... Gracias. Y el doctor nos hizo favor de comenzar su alocución, precisamente citando a López Mateos. Y ya en el establecimiento de esa cadenita, ¿no? De filiación supuesta, de que, pues desde Hidalgo, Morelos, Guerrero, los liberales encabezados por Juárez, y la Revolución Mexicana, y el partido de la Revolución Mexicana, ¿no? Pues, precisamente, es que yo me eduqué de esa manera. Y voy a decir que el modelo de López Mateos fue aumentado, fue corregido, aumentado, y llevado a su máximo en el sexenio cheverrista. Claro. Ahí se hacía historia por decreto. Se hizo historia por decreto. Claro, Guerrero es el hijo. Exactamente. Por decreto se definió, así como un dogma, como si fuera la Iglesia definiendo sus dogmas de fe, que Vicente Guerrero era el único consumador de la independencia. Eso se publicó. Y no es de libros de texto. Eso es de decretos. Eso es de acciones de los tres poderes, que eran uno para entonces, ¿no? Y para esos efectos. Y ya nadie se acuerda. Yo sí me acuerdo. Cuando yo tenía cinco a diez años, entre el pueblo, entre el público, era la opinión corriente, porque venía de los medios oficiales, no de la escuela, pero de los medios oficiales, vía, sobre todo, medios de comunicación, que, pues finalmente, el ser priista era ser heredero de toda esa cadenita del liberalismo, sobre todo en la independencia, Hidalgo Morelos Guerrero, y defender a Iturbide era ser del pan. Así. Claro que ya cambiaron mucho las cosas, pero yo no me puedo olvidar de eso. Eso fue lo que yo viví en mi niñez, en mi formación, no de la escuela, sino fuera de ella. Gracias. Lo terrible es que después llegaron los panistas y tampoco le hicieron nada de caso al pobre de Iturbide. Sí, es verdad. O sea, sí que había esta afiliación. Pero fíjense que también es una historia mucho más complicada, y yo creo que sí es una historia que en algún momento alguien tendría que hacer. porque no es que se tratara únicamente del poder vertical del presidente diciendo Vicente Guerrero es el consumador de la independencia. Porque al mismo tiempo que Echeverría está haciendo eso, Don Ernesto Lemón está publicando un artículo en el que mostraba cómo a Guerrero se le había ocurrido el plan de igual. Por supuesto, es un trabajo muy discutible y lo que ustedes quieran, pero no era solo el presidente. O sea, había como mayor consenso incluso entre los historiadores profesionales que sí asumían esa historia, en buena medida es la herencia de Reyes Heroles. ¿Sí? Gastón García Cantú, por ejemplo, que es un tipo muy extraño, ¿no? García Cantú, con simpatías un poco de izquierda, pero no se acababa de salir del régimen. Nadie se acababa de salir del régimen. Y que de pronto, en un libro que se llama El pensamiento de la reacción mexicana, incluía en ese libro, como un pensador reaccionario, a Justo Sierra O'Reilly, el padre de Don Justo Sierra. Justo Sierra O'Reilly era un liberal a carta cabal, liberal federalista, muy radical, librecambista. ¿Y por qué lo metió en el panteón de los conservadores? Pues porque tuvo la ocurrencia de pedirle a Estados Unidos que Yucatán se convirtiera en un protectorado gringo. Pues claro, es un traidor a la patria, tiene que ser conservador. Muchas gracias. Aplausos. AplaAs. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.